...para que nos digan que intrusos le tiene mal al reality. A una cosa generalizada la gente no es tonta, a nadie le cree. Igual yo le tengo mal al reality. Pero por fome, porque no se le da nada. Oye, importante es la pelea que... ...no sorprende tanto esta pelea de Guayquipán. ...por aburrido, mentira. Ya. Guayquipán. Oye, esta pelea de Guayquipán que no sorprende mucho porque siempre pelea, trata mal a las mujeres, trata de irse a las manos con los hombres. Pero serán las condiciones del encierro que lo tienen los hijos. Pero si no hay encierro, pues, Julia, si hay un resort donde lo están abanicando, agüita caliente, comida, todas las cuatro comidas del día. Pero como hoy día aparece, por ejemplo, en el diario de la Cuarta, que Pablo Chilin también anda muy mal genio de mecha corta porque tiene hambre, ya está aburrido y se quiere volver a Chile. Pero, hombre, ¿qué tiene? ¿Y usted cree? Hambre no sé, pues, dice hambre, yo ahí no me meto, pues. Ahí está. Anda ganoso, yo creo, se queda por allá. Ah, puede ser, puede ser. Pero también no están en condiciones normales, entonces eso puede gatillar, por ejemplo, en Francisco Guayquipán que sea un tipo mucho más agresivo. Claro, sí, la condición normal de él parece que es ser agresivo, porque viene desde siempre, o sea, era agresivo cuando era futbolista, fue agresivo en mundos opuestos y ahora al parecer también... Pero si la mujer lo ha dicho, ¿cómo? La mujer lo ha dicho, también está siendo agresiva ahora y con Claudio se habrían agarrado por un tema de concurso. Oye, pero yo lo que tengo entendido es que sí, efectivamente, Claudio se agarró a pelear con Guayquipán, pero no solo Guayquipán es agresivo, sino que además hay algo peor, que Claudio Valdivia anda llorando todo el día. Me dijeron que estaba pésimo, que está absolutamente deprimido, no tengo idea por qué, no sé si se enteró algo de Sabrina Sosa que va a entrar al reality del 13, no sé qué, pero la verdad es que entiendo que está llorando, llorando, llorando y no ha sido nuevamente el personaje que ellos querían. ¡Qué pena! ¡Qué curioso! ¿O será porque este reencuentro con Talsa en las Amazonas no es como él se imaginaba? No sé, yo lo único que sé es que básicamente está llorando ahí por los pasillos y en los rincones de la selva. Yo sé por qué, yo sé por qué. Esta selva con luces. Lo que pasa, no, yo sé por qué, porque estos cabros, yo voy a decir las cosas como son, Estos cabros están acostumbrados a otra cuestión, están acostumbrados al lujo, están acostumbrados al resort, están acostumbrados al spa, están acostumbrados a los medios de desayuno, a las maestras de la comida, a las burbujas, entonces resulta que ahora ellos van para allá, una cosa que no es su realidad. Entonces andan mal genio, andan enojados, porque a ellos les gusta, les gusta en el fondo, están súper apurados los jugadores. Eso es lo que realmente acontece. Me gusta esa telva. Esa es una manera de ver las cosas, lo cierto que a Claudio Valdivia se le llevó hasta el cierro para provocar, para generar algo con tan sabores.